gente aquí estamos así es así es ya tenemos al jet el jet es una super ultra mega ventaja muchos van a decir que es para putos pero no es cierto no es para putos es para chingones aquí estamos en el nuevo capítulo de castercratchers pero bueno no importa lo importante es que llegamos ok aquí creo que voy a cambiar el arma no sé ah no no déjamela déjamela cuida hijo de tu putísima ok vamos a ver nos da más 3 de defensa pero este nos da un verguero de putazo nos quita magia eso es verdad pero pues prefiero que me quite magia hay un arma oculta que es la espada hielo pero para que vergas quiero la espada hielo además quiero fuerza porque para el necromancer la voy a necesitar cabrón dice que escuche y que salte y que ok ok a ver vamos a ir por aquí a ver a ver a ver qué pasa arqueros y kamehameha primero arqueros luego kamehameha ok es doble kamehameha como no ok esquivo luego qué pedo gente que para ver esto sólo o sea puedo frenarlos con el escudo yo pensé que estos se podrían esquivar saltando que mamada no pues puedo seguir avanzando ok pero bueno vamos a intentar hacer como dice el juego aquí es saltar aquí es esquivar aquí es saltar aquí es esquivar aquí es saltar ok perfecto quedan tres de estos güeyes los podemos meter al pasillo de la muerte porque en el pasito no se pueden mover y aquí los vamos a hacer caquita como dirían por ahí no caquita ok vamos a meterles esos que no se metan a la pelea esto es un one versus one ustedes se pueden mantener apartados bueno ya lo mate así que ya no se pueden no se tienen perdón que mantener apartados y bueno vamos a mandarnos los días que estamos ratata ok ok esquivar una safa te pero seguramente no se van a poder escapar de un banzai me cago el banzai todavía no los domino banzai power porque no me sale el banzai power soy demasiado novato para hacer el banzai power Bansai No me sale, bueno, no importa Cuando aprendo a usar el Bansai, se los mostraré con orgullo No tengo vida No tengo vida, gente, voy a morir Es así de fácil, no tengo vida, voy a morir Dios Bueno, vamos a intentarnos lo madrear por mientras ¿Dónde sale? Ok Esto es fácil, solo hay que hacer esto Y tratar de que no nos dé Con los hielitos, así que no hay pedo Luego, ok Se aparece aquí, vamos a... Ah, es un pedo, dale, porque te resbalas, te resbalas Ok, vamos a pegarle acá Ok, vamos a reventarnos, le metemos apenas 20 de daño por golpe, pero Sé que no es lo mejor, pero bueno, peor es Estar aquí valiendo queso, ¿no? Ok, ya le dimos, perfecto, ¿dónde te vas a aparecer? Cabrón, eh, acá Acá, ¿crees que no te vi, cabrón? ¿Crees que no te vi? ¿Crees que no te vi? Ah, ya te tengo la mira Hijo de tu pinche mouser, a ver, ¿dónde te vas a ir? Ah, de frente, te entregaste Pero, ah, te fuiste, te fuiste A ver, uuh, bansai, eh Interesante, a ver, a ver, ¿qué vas a hacer ahorita? Ah, interesante A ver, ¿dónde vas a salir? ¿dónde vas a salir? Uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, ya A ver, pero un... Bueno, vamos a continuar, perdón Aquí, ay, 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 me caga cuando hace eso Porque aquí sí me pueden quitar vida Y pues tomando en cuenta la poquito de vida con la que vengo No me parece lo más certero posible hacerlo eso Pero bueno, vamos a matarlo Bueno, vamos a continuar por aquí Ay, 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 ay Es un pedo matar a este wey porque como se pueden dar cuenta Le quito muy, muy poquito Y lo que me molesta es que si me da con esas basuras Pues sí me puede matar Y si me mata pues ya me jodí porque no tengo para cargar vida Así es, así es, así es Ok, perfectísimo Vamos a seguir matando Ya tiene menos del 50% de la vida O sea que no sé qué tan difícil sea matarlo Lo malo es que al final se pueda farmear de los pinches Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio ¡Ah, sí llego! Pero se pueden dar cuenta, siguen cayendo Y eso sí me jode bastantito Ahí está con su puta magia Ok, vamos a tener que esquivar hasta que se acabe el ¡Juuu! ¡Juuu! Y por mientras le vamos a tirar magia donde sea que salga Ok, salió aquí Vamos a tirarle magia Y para poder esquivar esto Ok, me están dando su ¡Juuu! ¡Juuu! Ok, va a cargar de nuevo el maldito ¡Juuu! Creo que vale la pena meterle el daño Melee a cambio de recibir dos daños de ¡Juuu! ¡Juuu! Ok, quítate No, no voy a sobrevivir 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 Solo existe una manera Y es esquivando cuando salga el hielo Ok, no es el jug No es el jug, no es el jug Aún podemos ganar ¡No! ¡Ya lo hizo! Quítate Ok, perfectísimo Y esto es de las veces que dura demasiado Si se pueden dar cuenta No me va a dejar de perseguir ¡Ah, perfecto! ¡Ah! Ya lo volví a activar ¿Cómo no? No digas que entramos en esta fase Que odio que es solo farmear el ¡Juuu! 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 Sí, esto lo farmear el ¡Juuu! Ok, vamos a tener que Tratar de esquivarle lo más posible Ok, va a salir para la izquierda Eso es obvio Ok, le dimos una Va a salir para la derecha De nuevo para la izquierda Me mato, me mato, me mato No me mato, gracias a Dios No existe manera de que consiga vida, ¿verdad? No, no existe manera ¡Ja, ja, 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 ja! Esto está muy peligroso Ok, vamos a cargar esto Vamos a dejarlo cargado Ah, se va a salir para la izquierda Quizá ¡Juuu! ¡Ahí está! Ok, le estamos dando Ya encontré la manera de matarlo Ok, va a salir para la izquierda Quítate Va a salir para la izquierda No, le apunte bien Solo tengo un segundo Desde que carga Para que desaparezca Ok, aquí va a desaparecer Aquí va a desaparecer Ok ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está ¡Quítate! Perfecto Ok, ahí no Tiene tiempo Aquí va a salir para la izquierda Es muy probable Ok ¡Uf! 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 ¡Ah! 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 ¡Quítate! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Quítate, güey! Vas a salir por aquí, no vas a salir por aquí ¿Por dónde vas a salir? No llegaron, chingue su madre Me caga, me caga, me caga, me caga Ahí está, ahí está Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 un golpe, un golpe Está un golpe, está un golpe Un golpe, está un golpe Muérete, muérete, no Está más de un golpe Quítate ese Lo matamos Muérete, puto Never surrender, gente Never pinche surrender, no mames Siete minutos para matar a este cabrón Lo único que no me gusta de este nivel Es que como es muy resbaladizo, no te deja Agarrar los tesoros de manera fácil Lo cual hace que pierdas mucho oro Digo, el oro de mí ya no me importa Porque pues ya lo conseguí todo Que se puede conseguir con oro Pero pues igual sirve para Pocimas Huevo Ok, como ya no vamos a subir un poco la fuerza Vamos a subir la defensa y uno de agilidad Ok No podemos ir ahí tal chiles en vinagre Lo que vamos a hacer, gente, va a ser dos cositas La primera va a ser ir por aquí y aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es aquí? No, no es aquí Parezco novato Parezco novato Es ir a esta zona, gente A buscar algo muy especial Lo cual además es muy necesario No solo es especial Es últimamente requisito Para que podamos salir con vida de aquí Ok Ok, no nos interesa ni no nos vamos a fijar en ellos En lo más mínimo Vamos a sacar la trompetón Ahí está Creo que hay que tocarla para ahí Pero bueno, parece que sí hay que matar a estos malditos ositos Yo no los quería tocar Pero bueno, ellos se vinieron para que los hagamos mierda Como saben, los ositos fueron Mierda, se mueren muy rápido Fueron nuestros primeros enemigos Que quisieron retarnos del partido anticaballarista Como ese maldito flacucha que acabamos de vencer Pero bueno, ahí está Y... Ah, mira, ya había salido Perfecto, me parece estupendo Y luego vamos a salir al mapa Vamos a... ¿Qué pedo? Si estoy seguro de irme Vámonos Vámonos, vámonos Vamos en Berguiza Ratista No, no, por acá, no, por acá, no, por acá, no Es para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado Ok, vamos a ver Uff, y pensar que ya casi terminamos todo esto Esta aventura para salvar... ¡No! No, 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 no Ok, me encantaría seguir por aquí Pero no, no es aquí Es aquí al ladito Ah, aquí al ladito Aquí al ladito Donde ven copos de nieve Hola, buenas noches ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Bueno, voy a querer cinco de estas ¿Sí? Son cinco, son los cinco ¿Qué bonitos pescados tiene detrás? Si me permite decir bien, ¿no? Pero bueno, si no me permite Pues igual voy a hacer la verde Y bueno, vamos a... Vamos a entrar a esta zona Oh, esta zona fue la de las que me remasterizaron Si quieren que les muestre Cuáles fueron los principales cambios en la remaster Dígame A muchos cadáveres Muchos cadáveres Porque muchos han intentado Han intentado, ¿sí? Han intentado salvaguardar Anuamés Un negro Uno que no tiene cabeza Y ese güey no es el que matamos Sí Ha revivido Bueno, no importa Igual los vamos a reventar Tu, 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 tu Ok Uff Este sería lo que sería nuestro supersalto Que vamos desde acá tenemos esquivar Lo que no me gusta es que esta es una versión muy pequeña Es muy pequeña a mi gusto O sea No hay suficiente espacio para que veas que tan rápido cae Siento que le pudieron dar más verticalidad de esta parte Pero por aferrarse a lo que es la idea del juego general La dejaron así La verdad Estaron a este archivo Ah, el pendejo me golpeé Ok, vamos a entrar Fuah Perfecto Ahí me alcanzó Hawket Y bueno A ver, 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 a ver Ok, Magicians A los Magicians recuerdo que la magia no les hace daño en lo más mínimo Pero parece que a ellos sí No, no parece que les haga mucho daño Y esta Oh, esa sí les hace daño Lo cual me parece súper fantástico De hecho a los Magicians Tu toque especial de magia O sea, no les puede hacer daño Por ejemplo, si envenenas A estos perros del mal no los puedes envenenar Pero bueno, ya saben Porque trabajan para el gobierno del mal Claro, claro, claro Por eso tienen superpoderes Porque los compraron Porque solitos no podrían a huevo Si tengo la oportunidad O si alguno de ellos de casualidad me dropea su arma No duren que la voy a utilizar Porque pues está muchísimo más chida Que el arma que tengo actualmente Y vamos a curarnos de paso Para seguir avanzando Si se dan cuenta Ahí hay unas mesitas Porque aquí tomaban el té Aquí tomaban el té Los de diferentes partidos Como el partido caballerista Y el anticaballerista Pero aquí nos traicionaron Fíjense de los cadáveres Aquí fuimos burlados Aquí fuimos llamados Perdedores por primera vez Y nosotros no vamos a permitir eso Agudo que no vamos a permitir eso Uff De todos modos Ya les casi saco la chucha A estos Creo que después de estos Solo quedan un par O no estoy muy seguro Ok Ya están mortísimos Mortísimos Y bueno, vamos por acá Si aquí quedan Este par de puñetines Y atrás viene uno Ah, me quieren hacerle Emboscones Con su terrísima madre Ahí te va a culer Uh ¿Por qué cargué eso En vez de activar esto? Claro Lo que pasa es que Quería sacar mi arco Para hacer el ratatá A ellos es muy difícil Hacerles ratatá Son como su jefe Nacieron para ser Dominados de otras formas Más crueles Pero bueno Uff Vamos a intentar matar Al primero de los tres jefes En esta parte Ok El primero es el pintor Aquí tenemos neutralizado El acceso Au Hasta que no entremos Así que bueno Vamos a intentarlo Hace mucho que no veía Esta zona Que bonitas pinturas Que bonitas pinturas Hola Esta es la mejor forma Para matar al pintor Es matando a sus creaciones El problema de sus creaciones Es que tienen mucha vida Contra magia Ok Contra magia Son de las creaciones Que más tienen vida Si les das un golpe Melee Se mueren Pero pues El detalle de esto Es que tú también Recibes gran parte del daño Como se pudieron Dar cuenta En este preciso instante En el que maté Al puto bonito Y su creación Salió Ahí se pueden dar cuenta La mejor opción Para hacer esto Es golpearlo Y cuando ya esté pintando O sea cuando vaya a aparecer Simplemente tirar de magia Porque la magia Le hace un verguero de daño A las creaciones Y así Y así no lo vamos a poder quitar fácil Pero si se dan cuenta Vean cuánto daño Absorbió por magia Este penefante Que se muriera Ok Vamos a quitarnos de aquí Para no encargarnos De estos cuñetines Ok Perfecto Vamos a seguir cargando La magia Gatito Qué bonito gatito Que ahí vamos a cargar La magia por atrás Y el gatito Si está bonito Si me da pena matarlo Si me da pena matarlo Pero ni modo Es lo que hay Ok Vamos a Ok Ah esta es la parte Ya se pone culerita Porque el vato Si se dan cuenta Ya se pone soliman A pelear contra nosotros Y pues todas las creaciones La apoyan Y curiosamente Dice algo muy llamativo Que es fire 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 ¿Qué es esto de fire 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 Bueno Es que Hagan fuego Lo curioso de este personaje Que es el que tengo Es que cuando Ay Esa tu madre Por el tipo de magia Que tengo Los golpes De sus creaciones No me hacen Tanto daño Como se los haría A un personaje Común y corriente Lo cual está Bastante chingón Así que pintor La batalla contra ti Como dije en algún video Iba a ser muy fácil Y lo fue Gracias por participar Uff Viene el segundo jefe Este es un poquito Más fácil Esa es la verdad Pero Eso no quita Que sea muy Muy complicado En algunas circunstancias Así que no hay que confiarnos Y además El partido Ya está por ganar Así que Vamos a continuar Por arriba Sí Por arriba Perfecto Esa roca Una vez Me la agarré a vergasos Y esta ocasión No va a ser la excepción Con la roca agarrada a vergasos Lo que hacemos Es que abrimos El pinche portaluco Y una vez que abrimos El pinche portaluco Pues podemos ingresar A otras zonas Ya más Condescendientes Del juego O sea Otras zonas A las que antes No podíamos ingresar Hay que romperlo todo Perfecto Y bueno Tenemos 10 minutitos Para matar a este hijo De su putisima madre Ah no mames Come bien rico Por lo visto Las bestias Que crea el maldito Partiente caballerista Pero fíjate de algo Yo soy el vergas Y te la voy a reventar A ver a ver ¿Quién eres? Ah A ti ya te vencí una vez Cabrón No me das miedo No me das miedo No me das miedo No me das pinche miedo Ok Aguanta Aguanta culero Aguanta 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 Hijo de tu putisima madre Ah no mames Fíjense Fíjense Del daño Fíjense Del daño Fíjense Del daño Gente Ah ¿A qué me vas a hacer Con tus pichis bolitas? No me asustas cabrón Luego voy a sacar Su puta creación Esta que si nos toca Una vez Este nos hace mierda Pero no importa Porque vamos a permitir Eso No podemos Saltar más allá Que el Bueno no importa De todos modos Solo hay que Golpear un poquito Su creación Para que decida Volver a la cajita Musical que está tocando Que si nos fijamos La creación Es conjet O ¿Cuál sería la traducción? Cabeza de cono Cabeza de cono Cabeza de cono Sería la traducción correcta Conjet es el príncipe Es al que matamos Si se dan cuenta Ya casi lo hacemos mierda Perfecto Lo hicimos mierda No es para nosotros Un reto Adiós bebé Perfecto Y ahora viene así gente La prueba definitiva Antes de que venzamos Al maldito malhechor Que apareció a nuestra ciudad Nos robó A nuestras bellas damasuelas E intenta violarme Analmente Por las noches Y ese es nada más Nada menos Que el necromancer Bueno es que muchos tienen Sueños eróticos Porque no saben Cómo destruirlo ¿Ok? Ahí Y vamos a ver Si yo soy capaz De hacerlo Necromancer Tú a mí no me causas Nada de miedo Eh bueno Anumame Ya vieron que tienen Weyes colgados aquí Que puto asco Me das wey Pero bueno Anumames 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 Tranquilízate cabrón Porque yo soy el mejor Estos son los enemigos De la primera zona Es decir Solo vamos a encontrar Enemigos De la primera zona Y la segunda zona Que viene siendo La parte industrial O sea La parte del castillo industrial Pero bueno No nos importa También veo por ahí Un ninja Me cargué con vida Qué bueno que traje vida Lo primero que vamos a hacer Va a ser controlar las masas Es lo importante Mantenerlos a ras Una vez que ya no tenga magia Va a ser un pedo Pero por mientras Mientras tengamos magia Eso vamos a hacer Nuestra mejor estrategia Tratar de mantenerlos a raya Porque frente a frente Magia contra magia Nos van a despedazar Porque son más Y varias de sus magias Son counter de nuestra magia Una vez que queden un par Entonces sí Vamos a divertirnos Les vamos a agarrar A vergasos solitos Pero mientras sean más No podemos darnos ese lujo No, no podemos darnos Ese lujo cabrones Pudieron haber vuelto De la muerte Pero yo los volveré A mandar al infierno Creo que es el momento ¿Eh gente? No, aún no es el momento Yo seré Cuando es el momento ¡Bansai! ¡Bansai! He mejorado mi técnica Bansai ¿Eh? ¿Qué les parece? Aún así parece Que no es suficiente Para derrotarlos Quedan solo tres De los siete primeros Quizá ¡Ay, ay, 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 ay! Y este con sus bombitas Me está tocando las pelotitas Pero no importa ¡Ah! Ok Este es un viejo conocido Ya saben cómo funciona El problema de este es que Ok, perfecto Ok, ahí está este hijo de puta Bueno, creo que es el momento Gente No quería utilizarte Tan rápido, eh Pero ¡Ra-ta-ta! ¡Oh, fuck! Son demasiados ¡Ra-ta-ta! ¡Ra-ta-ta! No puede ser No se dejan atrapar Por el increíble poder Del ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ah, fui noqueado Fui noqueado Fui noqueado Ok, vamos a tirar ¿Por qué estoy tirando Para el otro lado? Quiero tirar para ahí Quiero tirar para ahí Gracias por no obedecerme Minion Y por hacer lo que se te pegue Tu rebelenta gana Uf, 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 uf Tranquilos No, no, no Genial Me están violando Analmente, por cierto Vamos a cambiar Ya nos curamos Qué suerte tuvimos Porque si no Íbamos a ver Tres kilos de chota ¡Quítense a la verga, compa! ¡Pua! ¡Pua! Ok Tranquilos todos Tranquilos todos Hijo de su puta madre Deja de hacer El mismo pinche de poder ¡La materna! Nos tenemos que convertir En una bestia Para derrotar A la bestia O en un spanner Y farmer Como lo son todos ustedes Malditos hijos de perra Ok ¿Cuánta vida me queda? Me queda suficiente ¿Cuántos enemigos hay? También hay suficientes Ellos meten 65 Cada vez que me tocan Con su magia Yo meto 6 Cada vez que les toco Con mi magia ¿Qué les parece balanceado? Yo creo que sí ¡Uf! ¡Uf! Ok Vamos a matar Este carnosete ¡Uf! ¡Fuck it! Y lo peor es que no son ellos No, no, no Todavía nos falta una ronda De estos hijos de puta Carga la vida Por favor Ya pensé que iba a petar En esta zona Ok Tranquilos Todos Maldita sea ¡Echense para atrás! ¡Echense para atrás! ¡Echense para atrás! ¡Echense para atrás! ¡Maldita sea! ¡Para atrás! Es que Hacen demasiados poderes Que no me puedo concentrar En uno solo Hay demasiados monstruos En pantalla Para atrás Para atrás De nuevo Para atrás Para atrás ¡Para atrás, perro! Ah, ven No me dejan concentrarme En un enemigo ¡Para atrás! Ok Muerto ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hijo de tu perrita! ¡Sí, mamadre! ¡Uf! ¡Uf! Vamos a agarrar la manzanita ¡Bansai! Ja, ja, ja Creo que este es un trabajo para mí Ok ¡Ah! Ese golpe no me lo debía haber dado Ok ¡Ah! Aquí estás Aquí estás, eh Ven, ven Sé que te encanta esto ¡Ah! ¡Fuck it! Esta es la mejor manera para neutralizarlo, eh Aparte O Lo malo es que No le puedes hacer más daño Del que hace tu golpe principal Él cae de inmediato Así que si se dan cuenta Voy a tardar mucho así Así que una de las mejores técnicas que hay Es intentar Cuntear sus ataques Les voy a enseñar cómo A ver Vente Dejar que él pegue primero Y luego pegarle a nosotros Lo malo es que no tengo tanta agilidad Como yo espero Y Debido a eso No puedo hacerle demasiado daño Sin que él Obviamente se dé cuenta De que me lo estoy reventando a propósito Ok Tírame tu magia No me interesa, bebé Mi magia te hace solo 39 Así que tampoco es la gran polla Pero oye ¡Ah! Fuck it! Esa técnica Ok Ok, ok ¡Ah! ¡Fuck it! ¡Ah! ¡Fuck it! Es lo malo de estar muy débil Que no le puedo hacer casi nada de daño Debí haberme subido más daño En vez de vida Y agilidad Anteriormente Pero no importa La magia contigo La magia contigo no me convence Después de todo Tú eres el mejor guerrero Mele que ha existido Y ha parido este país A cambio del partido entre caballerías Bueno Ok Seguimos aquí con este perro del mal Ya saben Interrupciones Voluntarias que se dan Y uno no puede evitarlo Pero no importa Creo que voy a hacer la vieja técnica De pegar simplemente Es la mejor técnica Esa O meterle esto Por horas y horas Porque obviamente Si se dan cuenta Le quito 15 de golpe 15 no es nada Este mete 39 Es muchísimo más Pero tampoco es que sea La gran Gran mamada Ok 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 Y además Lo que más me molesta Es que de golpes O sea Creo que mete 19 O sea De dos golpes Le meto pinche 40 O sea No mames No me sirve para nada Es muy lento de matar a este jefe Y eso me exaspera gente Así que Aunque yo Soy del partido anticaballerista Y siempre trato de dar Lo mejor por mi partido Creo que voy a cortar Un segundo esto Y nos volveremos a ver Cuando le vaya a romper Todo el corto Ok Espero que nos veamos Muy bien Ahora si Ya volví culitos Ahora si Ahora si cabrón ¿Qué me vas a hacer? Ya no tienes vida cabrón Tan solo déjame darte El golpe de gracia ¡Waaaa! ¡Ja ja ja ja! ¡Adiós bebé! ¡Pum! Hay que esperar Perfecto Esta arma tiene Más 7 Y más 2 de magia Así que Me la voy a llevar Ya que Pero como soy nivel 30 Vamos a tener que hacer ciertos A... Llamemos de cambios Por nuestro bien No creo matar en esta forma Al jefe final Aún así Voy a jugar contra él Y lo voy a grabar ¿Ok? Así que bueno gente Espero Les vaya a gustar Este final Porque este final No va a ser Como los otros Que siempre es igual Sino que va a ser Especial Y eso es porque Va a ser en un capítulo Se va a llamar Intentando Sacar el final Porque es probable Que de nuevo No sea el final Porque de nuevo Es probable Que me rompa el orto Porque con este personaje Especialmente con esta arma Más que con el personaje Voy a valer verga Así que bueno Nos vemos en el siguiente capítulo